y hoy le voy a dar 15 minutos más nomás de hecho que medio sueño y tengo el ojo cansado como fue tu día de buscar al veneza ya había ido antes pero en la primera vuelta pero es de perro perro como dice pero es de pepe como que dice no 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 se puso reggaeton no 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 ¿Se creó? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No me ganaste mucho ya No me gané una Ah no, no me dio Ah no La zona, por la puta eh Cruel No me ganaste mucho No me ganaste mucho No me ganaste mucho No me ganaste mucho Ay, la zona Un tormento se murió, wey No, 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 no Básate Pero ah, ¿por qué nunca se subió? Ah, van a apretar el botón como tres veces Estoy jugando Estaba ganando el 10 ¡Falta! Uy, ya falta... a nadie ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!